Me enamoré, me enamoré Yo ya creí, no enamorarme nunca más He vuelto hoy a enamorarme como nunca Yo que olvidé la forma fácil de decir Cuánto te quiero, que te quiero, que te quiero Y es que no pensé que te existías Y es que no pensé en conocerte Pero tengo violencia, tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Y es que yo creí que ya era tarde Que ya mi ilusión no volvería Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré Como nunca mi amor Yo que ya creí que no era un niño para amar He comprendido que mi alma aún es joven Yo que ya olvidé la forma fácil de besar He vuelto hoy a recordarla de tu boca Y es que no pensé que tú existías Y es que no pensé en conocerte Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Y es que yo creí que ya era tarde Que ya mi ilusión no volvería Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Pero te encontré y ya tú ves Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré Ay, como nunca mi amor Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré Gracias vida mía por llegar a mi vida Cuando más falta me hacía un amor Yo te encontré y ya tú ves Me enamoré La diferencia de edad no me importa Lo que importa es el amor Me enamoré, me enamoré, me enamoré Yo te encontré y ya tú ves Me enamoré Yo te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré Muchas gracias querida por llegar a mi vida Vivo en tu confianza, te encontré y me enamoré Tanto tiempo esperando un amor tranquilo de encontré Vivo en tu confianza